Hoy el man es el man Hoy ya ve, hoy familia ¿Cómo están? Les habla Jonathan el Tigre Estoy feliz porque tengo un invitado súper especial para este programa especial Entonces ya lo van a conocer, compórtense por favor Pórtense bien Y bueno, nos acompaña un actor, cierto actor Y esas cosas que sí Demos la bienvenida a Jesús Forero Hola, hola, hola Gracias, gracias Jesús, cuéntenos ¿Quién es usted? ¿Quién es Jesús? Jesús Jesús ¿Cuál? Jesús 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 ¿Cuál de todos? No, pues usted Usted No, es que A mí no No me dicen Jesús O sea, no Es mi nombre, ¿no? Pero no me conocen como Jesús Nunca me han dicho así, realmente Siempre me han conocido Es como Chucho 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 Forero ¿A usted? ¿Cómo lo conocen a usted? Ah, a mí me dicen Jonathan Me dicen Yo soy el tigre No, como me dicen gatico ¿Quién le dice así? La fiera Ah, la fiera Sí ¿Usted no tiene una fiera? Bueno, bueno, sí Yo también tengo Una fiera No es tan fiera Pero Pero sí Hola, mira, sí Pues ya que estamos en esto Y entramos como en gastos ¿Quién fue primero? ¿Usted o yo? ¿Quién vino primero ahí? O sea, ¿quién? Primero fue el actor O sea, ¿usted se hizo actor por mí? ¿O yo me hice personaje por usted? ¿Ahí qué? Bueno Primero, no Primero fui yo Primero, claro Primero fui yo Porque Jonathan nació después Usted vino después Ya después de un par de años de trabajo Y creciendo Porque empecé muy chiquito Yo desde los siete años Estaba ya trabajando Ay, tan trabajador Sí No, yo no Esto, mire Todo no es trabajo Yo me fui de mi casa muy joven No quisiera usted de pronto emprender Y salir de la casa Ah, no, no Hasta los 30 Mi papá me dice Pues que los machos alfa Siempre están en el nido Y este es mi nido Entonces yo cálculo más o menos O sea No mucho Hasta los 30 Pero si por ahí cuando yo tenga 30 Ya empezar a ver para dónde me voy Ah, es ritual de machos alfa Eso sí Ok, ok Venga, Jesús Aquí entre los dos, hermano Ok Yo, ¿por qué estoy acá? O sea, ¿por qué me trajo de vuelta? ¿Cómo fue ese proceso? O que ocurrió hace un par de ya Yo creo un año Más de un año Que me llamaron Y me dijeron como Me llamó Santiago ¿Sí conoces a Santiago? Sí, no Sí, sí No No, no ¿Arias? No No, no, no No, no Santiago Alarcón Germán Germán es mi papá Pero no entiendo O sea Sí Por eso Germán es Pero Pero él es Santiago Alarcón Ah Sí O a Ida Vosa No No, no, no Bueno Pero, bueno El caso es que Me llamó Santi Y empezamos Me contó Me dijo como que Hay una opción Nos quieren volver a ver Vamos o qué Y yo le dije Bueno ¿Qué? ¿Y usted qué? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo le parece estar acá de nuevo? Volver Volver a encontrarse con la gente Muy bien Con los niños Feliz La verdad sí Me gusta mucho Me gusta mucho Porque Porque el cariño de los niños Es muy bonito Los niños son muy queridos Más que todo Y las niñas La verdad No, no Si no hable de eso Porque nos escuchan por ahí Las fieras Y no Sí, sí No, igual yo no dije nada O Usted me escuchó decir algo Yo no dije nada ¿No? Yo no dije nada Chucho Chucho Sí, para no decirle eso Chucho Gracias Muchas gracias por venir Es que Sí, se me olvidó recogerle el cable El micrófono Es que estoy Es que estoy estrenando Ah, sí Pero Pero me regala La repetimos otra vez Y guardamos No 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 Ahí sí Perdóneme viejito Pero no Ah No, no Sí Sí, yo también Yo también ya tengo que ir allá A grabar Usted tiene que ir a grabar Entonces Bueno Ah, bueno, bueno Será después No, dejémosla así Igual Igual la gente sabe que usted está aprendiendo Y que ahí va aprendiendo Venga Listo A poner bien el micrófono Listo Chao familia Muchas gracias Oye llave Despídase Oye llave No, yo no Yo Chao 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 Oye llave El man Es el man